Bueno, nosotros tal y como planteamos ya en una PNL que presentamos en esta misma comisión y que fue aprobada, consideramos esencial la regulación y financiación y gratuidad de la educación infantil 0-3 años, que por cierto tan abandonada ha estado a lo largo de todo este tiempo, a pesar de ser una etapa fundamental en el desarrollo tanto de la persona como a nivel social. El derecho a la educación lo es desde el nacimiento, según establece la Observación General Nº 7 del Comité de los Derechos del Niño. Sin embargo, como afirma en su PNL el Partido Socialista, sigue existiendo un doble modelo a la hora de atender a los niños y niñas de 0-3 años, el educativo y el que por dejación de los derechos infantiles se viene denominando como asistencial. El modelo asistencial no solo carece de la garantía y control mínimo que exige el primer ciclo de educación infantil, sino que además es contrario al derecho a la educación desde el nacimiento. Y por ello, al interés superior del menor que ha de prevalecer, según se establece en la Convención de los Derechos del Niño, que España firmó en su momento. Por todo ello, y porque el derecho a la educación debe estar garantizado por la educación pública, vemos necesario en primer lugar explicitar en su PNL que sean los centros de financiación y titularidad pública los que se beneficien de las medidas económicas establecidas para universalizar la educación infantil 0-3. Creemos además necesario destacar también que los contenidos de esta etapa sean comunes a todo el Estado, que se ha de establecer como ratio las recomendaciones de la Comisión Europea, cuatro bebés por adulto, seis niños y niñas de 1-2 años por adulto y ocho niños y niñas de 2-3 años por adulto, puntualizando que los perfiles profesionales en ningún caso podrá ser inferior al de técnico superior de educación infantil y magisterio. Y centrando especial atención en los equipos y criterios de inclusión educativa, así como descripción de los equipos de atención temprana y los medios precisos para que puedan trabajar de forma eficaz. Consideramos también que ha de existir un servicio de inspección educativa experto en educación infantil y en concreto en el primer ciclo de la misma. Por todo ello, y en base a lo ya expuesto, hemos presentado las enmiendas que esperamos que sean aceptadas. Gracias.